Música Bienvenidos a la semana, durante la próxima hora vamos a repasar lo que han dado de sí estos últimos días informativamente hablando. Comenzamos. El lunes, Ceuta amanecía consternada tras los disparos a la mezquita de Muley el Medi. Un lunes en que el gobierno local daba a conocer su estructura de gobierno, mientras que el capitán marítimo explicaba cómo se encontraba en ese momento la situación tras el vertido en Benitez del pasado fin de semana. Otros asuntos del día eran la nueva normativa con respecto a embarcaciones de recreo, el plazo para devolver los libros de texto, los alumnos ganadores del concurso Clases sin Humo o el inicio de las jornadas de accesibilidad en la biblioteca, un día en que el presidente se reunía con los parlamentarios nacionales. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha recibido de manera oficial esta tarde en su despacho de presidencia a los parlamentarios Ceutíes, el diputado José Simón y los dos senadores Adil Mohamed y Blanca Gómez, quienes iban acompañados por el secretario general del Partido Socialista de Ceuta y portavoz de su grupo parlamentario en la Asamblea, Manuel Hernández. Juan Vivas, a quien acompañaba la vicepresidenta primera y consejera de Presidencia y Gobernación, Mabel Deu, en presencia de la jefa de gabinete, Carolina Pérez, les ha dado la bienvenida a todos los participantes en esta recepción, indicándoles que para él era un honor recibirlos. En un ambiente cordial y protocolario, Juan Vivas se ha interesado por los inicios parlamentarios de todos ellos, conociendo de José Simón, Adil Mohamed o Blanca Gómez, las comisiones informativas en las que se han inscrito, en función a sus perfiles profesionales y en las que esperan ser designados en breve. Por ejemplo, en el caso de la senadora, cree que la adquirirán a las de comercio y turismo. Durante la reunión, el presidente y los parlamentarios, con el máximo responsable del Partido Socialista en Ceuta, han hecho un somero repaso a la problemática local para llevar al Congreso y al Senado las demandas existentes, así como a los diferentes ministerios, como embajadores de Ceuta en las cámaras alta y baja. Primer Consejo de Gobierno de la nueva legislatura. Tras esta primera reunión del nuevo Ejecutivo, el portavoz ha desgranado algunas de las novedades del Gobierno, como por ejemplo la reducción de 8 a 7 consejerías y la creación de una vicepresidencia. Para que asuma por delegación del presidente todas las tareas de coordinación, de impulso y de seguimiento de la acción del Gobierno. Con esto, lo que también se pretende es conseguir que el presidente pueda tener una mayor dedicación a iniciativas prioritarias y estratégicas. Otra novedad, por ejemplo, es la Consejería de Servicios Urbanos y Patrimonio Natural. Utilizando un lenguaje bastante coloquial, podríamos denominar lo que son los ojos del Gobierno en la calle. Desaparecen los gestores de servicio que pasan a ser viceconsejeros. Estas son las viceconsejerías del nuevo Gobierno. De un lado la de presidencia, por otro lado gobernación, gobernación que englobará la policía local, bomberos y parque móvil, economía, comercio y turismo, medio ambiente, programación cultural y fiestas, consumo y transporte público y por último servicios urbanos. En cuanto a las direcciones generales, aparecen algunas nuevas y desaparecen otras. Desaparecen del organigrama la Dirección General de Turismo y Deporte y la de Disciplina Urbanística. Y por otro lado, desde una perspectiva técnica, se fortalecen determinadas áreas que entendemos prioritarias, creándose las direcciones generales de Protección Civil y Emergencias, Asuntos Generales, Barriadas, Gestión de Suelo y Patrimonio y Educación. Por último, el portavoz ha vuelto a repetir las prioridades marcadas por el presidente en su toma de posesión y ha avanzado cuál va a ser la actitud del nuevo Ejecutivo. Es una actitud, evidentemente, de plena dedicación, de humildad, de transparencia, de cercanía al ciudadano y de debida coordinación con todas las áreas de gobierno. Evidentemente, mucho diálogo, mucha voluntad de acuerdo, mucha generosidad por parte del Gobierno de la Nación. La situación en la playa de Benítez era bastante razonable a las 11 de esta mañana, según el capitán marítimo. Se realizarán tareas de repaso hoy y mañana se afrontará la limpieza en el espigón de Poniente. Por las investigaciones realizadas, el barco sospechoso fue suministrado por una gabarra entre las 2 de la madrugada y las 7 de la mañana de fuel y gasoil. A ese barco tomó 500 toneladas, te lo digo en toneladas, ¿vale? Tomó 500 toneladas de fuel y 20, 20 toneladas de gasoil. Se investigó en la gabarra para comprobar las razones de la fuga y cómo se produjo esta. El derrame de combustible es por el costado donde la gabarra estaba robada al barco y sale por ahí, sí. Si sale por el otro costado, la gabarra no se entera. No se entera porque la gabarra es chiquitita y los barcos son muy grandes. El capitán marítimo explica que en los últimos 17 años es el primer incidente de estas características que se produce tras suministrar un millón de toneladas de combustible. Un asunto que preocupa al capitán marítimo Jesús Fernández Leira, ya que es previsible que exista una masificación de motos de agua y éstas puedan conducirse sin límite de potencia. Antes de la modificación de este Real Decreto, para obtener el título de la Federación de Motonáutica, conocido como Titulín, había que realizar un curso de una semana y pasar un examen. Esta licencia permitía llevar embarcaciones de hasta 6 metros de eslora con un máximo de 50 caballos de potencia. Y bueno, básicamente introduce algunas novedades, sobre todo en el tema de la titulación, que nos preocupa en el sentido de que aumenta atribuciones a las titulaciones de recreo y les da atribuciones que hay que explicarle a la gente que tienen que ser muy cuidadosos con todo esto, porque estamos en un ámbito que tiene que ver con el disfrute de las playas por todo el mundo y el disfrute del mar pegado a las playas, de la gente que tiene barco y poder que el verano transcurra sin incidentes, sin accidentes, etcétera, etcétera. Si las normas se han vuelto más permisibles, también se han endurecido las sanciones con el objetivo de responsabilizar a los usuarios de este tipo de embarcaciones. Infligir las normas de navegación y de seguridad en el mar lleva impuesta una sanción que no baja de los 1.000 euros. En esa zona de máxima concentración de embarcaciones, etcétera, etcétera, las motos no pueden navegar a más de tres nudos, ni las motos ni ninguna embarcación. Y bueno, vamos a estar muy vigilantes con la ayuda imprescindible del servicio marítimo de la Guardia Civil y, bueno, pues aquellos que incumplan las normas, que naveguen de forma temeraria, que no respeten al resto de los usuarios de las playas y tal, pues serán debidamente sancionados. El suceso ha ocurrido esta madrugada. Hasta cuatro disparos se han efectuado contra la mezquita de Muley el Medi. Fue un individuo a bordo de una motocicleta el que alrededor de las tres y media de la madrugada atentaba contra el templo. Los impactos se produjeron tanto en el exterior como en el interior de la mezquita. El autor de los mismos escapó del lugar sembrando el pánico entre los presentes. La policía local y nacional se personaron en el lugar, acordonando las inmediaciones de la mezquita hasta la llegada de la unidad de la policía científica. Los agentes investigan ya la identidad del motorista como único implicado en este suceso. Durante esta semana, los alumnos de tercero a sexto de primaria deberán entregar los libros usados durante este curso. Libros que se entregaron en régimen de préstamo y habrán de ser borrados previamente para que este próximo curso sean usados de nuevo por otros alumnos. Estos libros forman parte así del Banco de Libros de la Consejería de Educación y Cultura y que este año incluye como novedad la gratuidad de la mayoría para todos los escolares de infantil y primaria. Hay que decir que en infantil de tres a cinco años y en primero y segundo de primaria, los libros y materiales son de un solo uso y por tanto desechables. No se exigirá su devolución. En cuanto al cheque libro, recordar que deberá ser entregado no más tarde del 15 de julio en cualquiera de las librerías o establecimientos adheridos al programa de gratuidad. El cheque libro de educación infantil y cuyo valor es de 95 euros, cubrirá al menos el método globalizado y en su caso material didáctico complementario y el de primero y segundo de educación primaria, 140 euros y el de los cursos de tercero a sexto de primaria, 160 euros, cubrirán las áreas del bloque de las asignaturas troncales, incluyendo al menos los libros de lengua castellana, matemáticas, libro y cuadernillo de ejercicios de la primera lengua extranjera, ciencias naturales y sociales. El programa de gratuidad abarca en educación infantil de 3 a 5 años el método globalizado y en educación primaria de 6 a 12 años las áreas troncales de lengua castellana, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales e inglés. La clase de primero G del Instituto Siete Colinas ha ganado el concurso Clases sin Humo, que organiza la ciudad autónoma de Ceuta a través de la unidad especializada de tabaquismo, dependiente de la Consejería de Sanidad. Pensamos que es la edad donde los niños tienen más problemas, es el momento, desde el punto de vista preventivo, de que ellos no adquieran el hábito de tabaco. Por eso se coge esta edad de primero y segundo de la ESO, que son de 12 a 14 años, y el número de escolares en el cual nosotros leemos, el área de prevención de la unidad de conducta adictiva del plan de droga de Ceuta, ha trabajado, son más de 10.000 ya. 28 clases de primero y segundo de ESO, el equivalente a 800 alumnos, han participado en este concurso preventivo, de las cuales seis quedaron eliminadas por no cumplir los requisitos establecidos. El objetivo es evitar o retrasar el consumo de tabaco entre los escolares. Para ello, los participantes se comprometen a no fumar durante seis meses. María Dolores Naranjo, como Caridad Blanco, acuden a las clases a verificar lo que es la abstinencia, que se hace con un aparato que es un coxímetro. Entonces, aleatoriamente, y bueno, saben que todas las clases van a testar con ese coxímetro para verificar que están abstinentes. En el momento que alguno se detecta que alguien haya fumado, el grupo mismo se cohesiona e intenta que su compañero no lo haga y que cumpla esos seis meses sin fumar. Una vez cumplidos los requisitos, se eligió al ganador por sorteo antenotario, primero G del Siete Colinas, que disfrutará de un campamento multiaventura con todo incluido en el Complejo Rural Miguel de Luque de Cuatro Días y Tres Noches. La cita se llama Más allá de la accesibilidad, Ceuta una ciudad para todos. Las clases se imparten en la biblioteca pública y están a cargo del arquitecto Enrique Rovira Veleta, profesor responsable del área de accesibilidad de la Universidad Internacional de Cataluña. Tenemos que pensar en la arquitectura pensando en las personas con discapacidad, porque si nosotros lo hacemos, o sea, si pasa la silla de ruedas, pasamos todo. Si una persona que ve mal lo ve, todo el mundo lo va a ver mejor. Y esto no tiene por qué costar más dinero. Y puede pasar desapercibido. O sea, yo les voy a explicar accesibilidad desapercibida. Rovira Veleta quiere concienciar la necesidad de hacer viviendas y ciudades para toda la vida y para todos nosotros tengamos la edad que tengamos. Entonces yo lo que quiero es que todos los que nos están viendo piensen si yo podría ir de visita a su casa sin que nadie me ayudara. Voy en silla de ruedas. Y seguramente la respuesta es no. Y todo el mundo quiere llegar a mayor, ¿verdad? Entonces vamos a hacer viviendas para toda la vida. Pero sin que se note y sin que cueste más dinero al aplicar la accesibilidad de manera desapercibida. El arquitecto catalán cree que falta formación en este ámbito. No en vano recuerda que en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional de Cataluña se imparte la única asignatura obligatoria de España en esta materia. En cuanto a Ceuta, destaca la dureza de su topografía. Tiene una topografía durísima. Yo siempre hago el chiste de que Ceuta será la ciudad del pasamanos. ¿Por qué? Porque vamos a poner pasamanos por todos lados. Para que la gente, por seguridad, es que la gente mayor se puede tropezar, se puede caer, ¿no? Y luego vamos a tener que mejorar todavía más el transporte. Ya sé que hay cinco taxis adaptados, de 121 que tenéis. He visto que también los autobuses son de piso bajo. Ayer lo cogí, se estropeó la rampa. Pasan cosas, ¿no? Éramos dos, había espacio para una silla. Seguramente habrá que remodelar el vehículo por dentro para que quepan dos sillas y la gente vaya con asientos abatibles. Así las cosas, destaca el futuro plan de accesibilidad de nuestra ciudad y la proliferación de la movilidad sobre ruedas. Porque cada vez, fijaros, que cada vez hay más gente mayor y más ruedas. Todo el mundo va con bicicletas, con scooters, con cochicitos de bebé. Todo el mundo es ruedas, ruedas. No sillas de ruedas, ruedas, ¿no? Entonces, este mundo va a cambiar y yo creo que Ceuta puede ser una ciudad prototipo. Creo que se va a hacer el plan de accesibilidad dentro de un año. El martes arrancaba el plazo para participar en el programa de turismo del Inserso. Otras noticias del día eran la confirmación del caso de rabia en un perro de nuestra ciudad, el requerimiento de SADSE contra la actitud del Ingesa o la celebración de la conferencia sobre González Tablas, un día en que conocíamos a los nuevos viceconsejeros y directores generales del nuevo gobierno local. El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, ha nombrado a los siete viceconsejeros que sustituirán a los gestores de servicios sin producir un incremento del gasto. La Viceconsejería de Presidencia estará ocupada por María del Mar Sánchez, la de Gobernación por José Luis Fernández Medina, Adela Nieto ocupará la de Programación Cultural y Fiestas, de la de Economía, Comercio y Turismo será titular Alejandro Ramírez, Alfonso Conejo será viceconsejero de Medio Ambiente, Benjamín Álvarez de Consumo y Transporte Público y Mina Mohamed será la viceconsejera de Servicios Urbanos. Los nuevos viceconsejeros tomarán posesión en los próximos días. Por otra parte, mañana miércoles, en una sesión extraordinaria, se aprobará la cobertura de las direcciones generales. Se mantienen las direcciones generales de Sanidad, que seguirá ocupada por Rebeca Benarroch, Carolina Pérez continuará como jefa del Gabinete del Presidente de la Ciudad y Manuel Sánchez, hasta ahora director general de Presidencia, pasará a la Dirección General de Recursos Humanos y Administración Pública. Se incorporan además los directores generales de Vicepresidencia, León Bendayán, Protección Civil y Emergencias, Víctor Ríos del Hierro, Asuntos Generales, Francisco Javier Pérezita, Educación, Javier Celaya, Gestión de Suelo y Patrimonio, Juan José Contreras, Servicios Sociales e Igualdad, Malika, Lal Jadú, y Barriadas, Antonio Muñiz. Permanece abierto el plazo hasta el 10 de julio para solicitar la participación en el programa de turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, INSERSO. Se convocan 900.000 plazas para la temporada 2019-2020, que comenzará en la primera quincena del próximo mes de octubre. Las plazas programadas se agrupan en tres lotes, turismo en zonas de costa peninsular, turismo en zonas de costa insular y turismo de interior, circuitos culturales. Estas últimas se han incrementado en un 7%. El precio de los paquetes oscila dependiendo del destino y de la duración de la estancia. Existen paquetes de 4, 5, 6, 8, 10 y 15 días. El 65% de los pensionistas que participan en el programa de viajes del INSERSO cuenta con una pensión inferior a los 1.050 euros por mes. Este año existe una reserva del 1% de las plazas subvencionadas al 50% para las personas que tengan recursos económicos iguales o inferiores a las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez del sistema de la seguridad social. Las personas que nunca han participado en el programa y, por tanto, no se acreditaron en temporadas anteriores, deberán presentar su correspondiente solicitud. Si la persona interesada ha participado en el programa en ejercicios anteriores y, por tanto, ya se encuentra acreditada, no es necesario que presente una nueva solicitud, solo en caso de que sus datos hayan sufrido alguna modificación en relación con el ejercicio anterior, deberá comunicar al INSERSO tales cambios. En la actualidad, el Área de Sanidad Animal de la Ciudad Autónoma de Ceuta se encuentra estableciendo el plan de contingencias para abordar el caso de rabia que se ha detectado en nuestra ciudad. Los veterinarios de este área tienen previsto reunirse el próximo jueves con los veterinarios de nuestra ciudad y los miembros de la Sociedad Protectora de Animales para establecer las pautas a seguir en evitación de estos casos. Según el comunicado de prensa emitido por la Ciudad Autónoma de Ceuta, se recuerda a los propietarios de perros, gatos y hurones que la campaña antirrábica está en vigor hasta el próximo sábado con carácter gratuito y obligatorio para este tipo de mascota. De acuerdo al Reglamento 2.15 de Tenencia, Protección y Bienestar de Animales de Compañía de la Ciudad Autónoma de Ceuta, se recuerda que los animales deben ir siempre con correa que no sea extensible. Los propietarios de mascotas debidamente vacunadas, identificadas y documentadas no tienen ninguna restricción de movimientos para viajar a la península y en el caso de viajar a Marruecos deberán añadir la titulación de anticuerpos frente a la vacunación de la rabia. Según ha podido conocer la pública, el último caso de rabia detectado en Ceuta fue en 2012. Después de la mesa sectorial celebrada en Madrid y del Sindicato de Enfermería en Ceuta, SATSE ha decidido presentar sin más dilación el requerimiento de inactividad al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por el bloqueo de las bolsas de contratación una vez agotada la vía administrativa. En vista de que la Administración no da cumplimiento a su obligación, SATSE interpondrá recurso contencioso administrativo contra la inactividad del INGES en relación a las bolsas de trabajo. Las leyes marcan los tiempos y este sindicato está sujeto a los plazos legalmente establecidos al respecto, con lo cual la demanda en sí se presentará en cuanto el plazo jurídico lo permita. Según el sindicato, la apertura de las bolsas de trabajo debió hacerse en febrero del año pasado y en el mismo mes de este año. Esta obligación incumplida por INGESA ha limitado, según SATSE, el derecho de los afectados a poder participar en las bolsas de contratación, porque la que actualmente está vigente data de 2014. Es decir, que desde hace cinco años los profesionales no han podido optar a trabajar en la salida pública de Ceuta ni han podido actualizar sus méritos. Por otro lado, SATSE añade que respecto a las sustituciones, INGESA volvió a reiterar en mesa sectorial que no tiene dinero para cubrirlas. Teniente coronel González Tablas, un héroe de leyenda. Así se titula la conferencia de David Palma, doctor en patrimonio por la Universidad de Córdoba. Una conferencia en la que se van a ver documentos e imágenes inéditas de su vida. Lo que vamos a ver es su vida en imágenes, desde prácticamente, bueno, su familia, vamos a ver los destinos que ha tenido en Cuba, en Ceuta, en Melilla, vamos a ver cuando, digamos, cae herido en Casabona y hasta su muerte, prácticamente, que fue fotografiada y luego la vimos en un cuadro de Bertucci. Un militar especialmente ligado a nuestra ciudad, tanto en lo profesional como en lo personal. Y es que Santiago González Tablas fue destinado a Ceuta por primera vez en 1913 y se casó en 1919 con Carmen Cerny, hija del que fuera alcalde de Ceuta, Ricardo Cerny. También su historia se vincula a los regulares de Ceuta, primero de comandante en 1915 y luego de teniente coronel en 1920. Un héroe de leyenda que consiguió la laureada de San Fernando y que murió en combate en Tazarut con apenas 43 años. Bueno, no es una percepción subjetiva, decir que González Tablas es un héroe. Hay datos que avalan esto y lo avala la laureada que consiguió, la laureada de San Fernando. También una hoja de servicios de más de 30 páginas de hecho, a pesar de haber muerto tan joven, con 43 años, más de una página y media en la que se detallan todas las medallas conseguidas y también la despedida. Cuando murió quedó la sociedad traumatizada. No solo Ceuta, que tenemos imágenes del entierro que toda Ceuta se echó a la calle, sino a nivel nacional. En la prensa nacional se hizo eco de esta muerte, de este prestigioso militar. El miércoles el PSOE criticaba, por un lado, los nombramientos del nuevo gobierno local y por otro, el cierre de la oficina del registro del Morro. Otras noticias del día eran el balance del plan sobre drogas y el homenaje poético de la noche anterior. Un miércoles en que el nuevo comandante general juraba su cargo. El Salón del Trono de la Comandancia General ha acogido el acto de juramento del cargo por parte del nuevo comandante general de Ceuta, el general Luis Cebrián Carbonell. La jura ha sido presidida por el teniente general jefe de la Fuerza Terrestre, general Juan Gómez de Salazar Mínguez, y ha contado con la presencia, entre otros, del presidente y la delegada del gobierno. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de comandante general de Ceuta, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Tras el juramento, ha firmado la cédula de toma de posesión. El nuevo comandante general se ha mostrado orgulloso de estar al frente de lo que ha denominado como un destino de vanguardia. Muy contento, porque este no es un destino cualquiera, es un destino de vanguardia, un destino de mando de unidades de primera línea, y por tanto, para cualquier militar, una enorme satisfacción. Y con muchos retos por delante, porque toda situación es susceptible de ser mejorada, y aunque el general Sánchez hizo una excelente labor, inmejorable, siempre hay campo para perfeccionar y para mejorar. Y vengo con la intención de seguir avanzando en la misma línea para que la comandancia en mi periodo de mando alcance mayores niveles de operatividad y de eficacia todavía, si es posible. Espera, asimismo, poder contar con disponibilidad presupuestaria para continuar avanzando en la consecución de la base única. Y en ello estamos, y yo espero que durante estos años tengamos la suficiente disponibilidad financiera para concluir las obras. En cualquier caso, iremos anticipando movimientos a medida que vayan concluyendo los trabajos de infraestructura que ya están en marcha. Esto no es algo que se vaya a terminar en corto tiempo, pero es algo que está ya en marcha y que irá progresando poco a poco. Es un factor de primera prioridad y esa es una de las líneas que centrará mi acción durante estos años. A partir de las 12 y cuarto, el acuartelamiento García Aldave ha acogido la parada militar donde se ha desarrollado el acto de la entrega de mando al comandante general con una formación militar en la que han participado las diferentes unidades que componen la comandancia. Las fuerzas en formación al mando del coronel del Tercio, duque de Alba II de la Legión, han estado constituidas por escuadra de gastadores de la Compañía de Mar, banda de guerra mixta, música de la comandancia y cuatro unidades de entidad batallón en base a una representación de todas las unidades junto con una compañía de la USVAD, Teniente Ruiz. Este acto de entrega de mando ha sido presidido por el Teniente General Jefe de la Fuerza Terrestre, General Juan Gómez de Salazar Mínguez, y al que han acompañado a las primeras autoridades civiles, así como los jefes de las unidades, centros y organismos. Manuel Hernández, tras conocer la estructura de los órganos de gobierno de la Ceutónoma de Ceuta, ha indicado que ello demuestra la falta de criterio de racionalidad en los nombramientos del débil gobierno de la ciudad y, por tanto, marca negativamente el inicio de la legislatura 2019-2023. En su comunicado de prensa, el líder de los socialistas ceutíes lamenta que no se hayan aplicado criterios de optimización de recursos y que el Partido Popular, una vez más, no haya considerado que los objetivos fundamentales del gasto público deban ser un sostenimiento racional y transparente de la institución, sin ningún despilfarro de los recursos y siempre con las miras puestas en aumentar el grado de bienestar de la ciudadanía. Manuel Hernández ha hecho referencia a las necesidades de personal que tiene la ciudad autónoma para dar un servicio eficaz y que, en aras, a contar con una administración autonómica más moderna, dinámica y que responda verdaderamente a las necesidades ciudadanas, es preciso dedicar más recursos a la oferta pública de empleo antes que a tantos cargos del gobierno de dudosa eficacia. El PSOE de Ceuta quiere conocer con detalle las funciones y competencias de esta muy amplia estructura del gobierno del Partido Popular para ponerlas en conocimiento de sus servicios jurídicos por si es necesario proceder en términos legales. Manuel Hernández considera que una administración innovadora, ágil y acorde con el momento del siglo XXI que vivimos es lo que demanda la ciudadanía y no cualquier tipo de despropósito y ocurrencia que beneficie a unos pocos sin tener en cuenta al interés general concluye el comunicado de prensa. Desde el PSOE han denunciado que el gobierno del PP ha decidido cerrar la oficina de registro situada en la barriada del Morro. Hay que recordar que esta oficina se trasladó en abril de forma provisional al edificio que alberga la Federación de Fútbol. A juicio del PSOE el gobierno de Viva sigue abandonando la periferia lo que supone, según añade, un abandono de los servicios que debería mejorar la vida de miles de familias que viven en la periferia. Los socialistas recuerdan que el registro del Morro tiene que atender a cientos de ciudadanos que no pueden desplazarse al centro, por lo que el PSOE apunta que no va a consentir que esto pase. Este miércoles se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas y que este año lleva por lema Salud para la Justicia. Una jornada en la que se incide en el desarrollo de estrategias pedagógicas para que los más jóvenes especialmente conozcan los efectos nocivos del consumo de drogas y luchar contra la lacra que es el tráfico de drogas. El plan sobre drogas y otras conductas adictivas pretende la adecuación de los dispositivos y programas a la situación personal y social de las personas que por cualquier tipo de problema adictivo se acercan a esta unidad buscando ayuda. En 2018 fueron 100 los usuarios atendidos en el área de inserción sociolaboral de los que 61 se han incorporado plenamente al mercado de trabajo en el último año en la mayoría de los casos participando inicialmente en planes de empleo en total 51. Los programas del plan sobre drogas enfocados al ámbito escolar llegaron a 2.300 alumnos en 2018. Las intervenciones con padres fueron 120. La formación en prevención proyectada al ámbito laboral fue de 70 beneficiarios al igual que en instituciones penitenciarias. En lo que respecta al ámbito comunitario figuran el programa Por un deporte sin drogas y el programa de promoción de la salud en espacios recreativos de ocio nocturnos a través de la unidad móvil RULE en el que participaron 1.127 jóvenes. El patio de armas de las murallas reales acogió el homenaje a los poetas Luis López Anglada y Manuel Alonso Alcalde en el centenario de su nacimiento. Muchos fueron los ciudadanos que tomaron parte en esta lectura pública de poemas entre ellos las primeras autoridades. Os digo un nombre una ciudad ungida digo perseverantes primaveras digo una pirotecnia de palmeras digo muros de cal enardecida digo una luz total incontenida y sombras de pinares y laderas y digo en fin el mar y sus fronteras. A Ceuta la que tiene apenas el tamaño de un paseo la que en el mar sostiene su blancura de ala y en su espejo de espuma se acicala A Ceuta la que cabe en un puño de sal y de palmeras y donde el viento sabe acante de alegrías marineras. El acto fue organizado por el Instituto de Estudios Ceutíes con motivo de su 50 aniversario en colaboración con la biblioteca pública Adolfo Suárez y el Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta. Reconocemos hoy la tarea la labor la labor poética literaria de dos grandes de la lectura ceutí dos grandes miembros del instituto fueron miembros fundadores hace 50 años contribuyeron con otras 28 personas a fundar el instituto y sin duda han sido dos de los mejores cantores de Ceuta desde el punto de vista de la lírica. Vamos ahora con el jueves un día con muchos puntos de interés vamos a verlos. Tras la reunión de la Comisión Técnica de Rabia el consejero de Sanidad ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los ceutíes. ¿Se ha detectado un caso de rabia? Sí. ¿Está todo controlado? También. No ha habido ningún problema porque gracias a Dios el perro no ha estado en la calle sino que simplemente se puso en la protectora también. Entonces desde aquí queremos lanzar un mensaje de tranquilidad. El perro con rabia fue detectado en la protectora lo que ha motivado medidas especiales en aquellas instalaciones y en las personas que han tenido contacto con el animal. Lo trajo lo recogió una persona en Marruecos vio que el perrito estaba malo y entonces como no vio que en Marruecos había una protectora adecuada o que le diera confianza pues dice bueno voy a ver qué le pasa al perrito y lo trajo y lo metió en la protectora. La protectora ahora mismo se ha decretado la clausura bueno está clausurada ya tampoco la clausurada cautelarmente y ya se ha clausurado ahora mismo hasta que se resuelvan los hechos ¿de acuerdo? se ve en las circunstancias que puedan dar lugar a su levantamiento y los perros están controlados aquellos posibles perros que puedan ser probables o posibles que hayan podido tener contacto con el perro infectado están controlados. Hemos evaluado uno por uno y hemos evaluado a 36 personas ¿vale? De esas 36 personas hay gente que no ha requerido nada absolutamente porque no ha habido contacto de riesgo ha habido otras que se les ha vacunado y ha habido otras que además de la vacuna de la rabia se les ha puesto la gama golgulina que protege todavía más ¿no? La comisión técnica ha adoptado varias medidas para perros, gatos y hurones Una campaña extraordinaria y gratuita de vacunación para todos aquellos animales de compañía menores de 12 meses en la fecha de declaración del brote del foco ¿vale? Aunque ya hubieran sido vacunados con anterioridad Para los animales mayores de 12 meses ya existe la obligación de vacunarlos La tasa de vacunación en Ceuta es superior al 70% Si los animales salen a la vía pública deben llevar correa no extensible menor de 2 metros y los perros agresivos o peligrosos deben llevar bozal No podrán salir de Ceuta animales que no sean de compañía y los que vayan a salir deberán llevar el pasaporte sanitario con la vacunación antirrábica en regla o la cartilla sanitaria con la fecha de validez de las vacunas El BOE ha publicado la convocatoria de ayudas a los centros docentes públicos de primaria y secundaria que presentan un número elevado de alumnos con una necesidad manifiesta de apoyo educativo debido especialmente a carencias culturales de su entorno social que impiden disponer del apoyo familiar deseable para el desarrollo adecuado de su proceso de aprendizaje y la mejora de sus expectativas de éxito educativo personal y social Podrán ser seleccionados 10 centros en cada ciudad autónoma en caso de que en alguna de las ciudades no se cubrieran las plazas las ayudas podrán adjudicarse a los centros de la otra ciudad La cuantía máxima de la ayuda a cada centro será de 8.700 euros pudiendo asignarse adicionalmente hasta un máximo de 615 euros por centro para dar cobertura a los gastos derivados de material fungible y recursos didácticos necesarios El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 10 de julio El registro de la solicitud se realizará de manera telemática en la sede electrónica del Ministerio de Educación y FP Por otro lado el BOE también ha publicado la convocatoria para las ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico e informático para alumnos matriculados en centros docentes españoles en el exterior en Ceuta y Melilla y en el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia Se convocan 12.527 ayudas para libros de texto y material didáctico e informático por importe individual de 105 euros en régimen de concurrencia competitiva Los interesados deberán cumplimentar la solicitud mediante el formulario disponible en la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional Con motivo del desarrollo de la denominada Operación Totet a cargo de la Guardia Civil en la que se intervinieron el pasado mes de abril 527 kilos de resina de hachís en un barco en el puerto pesquero de Ceuta y producto de las investigaciones realizadas se ha detenido a dos personas más para un total de cuatro vinculadas a este delito relacionado con el tráfico de drogas La implicación de estas otras dos personas se fundamentaba en la ocultación de la sustancia en el interior de los huecos y partes internas del pesquero así como las labores de seguridad al traslado de los estupefacientes intentando controlar los movimientos de los vehículos y embarcaciones de los operativos de la Guardia Civil de la Comandancia de Ceuta A los detenidos se les imputan los delitos de grupo criminal y tráfico de droga siendo presentados ante la autoridad judicial de Ceuta determinando conforme a la importancia en su participación los ingresos en prisión pertinentes Apacide ha salido a la calle en el Día Internacional de la Sordoceguera Sirve para que la sociedad conozca la sordoceguera y para conmemorar el nacimiento de Ellen Keller fue la primera sordociega que llegó a ser independiente es un referente para la comunidad sordociega Han expuesto sus manualidades para recaudar fondos destinados a realizar actividades de ocio con los alumnos y de respiro de padres desde Apacide exigen contar con más recursos más personal formado Dos de estos recursos muy importantes para la comunicación son el guía intérprete y el mediador en comunicación Estas figuras existen pero hay muy pocas y las pocas que hay están contratadas a tiempo parcial la verdad que el contrato no es no son buenos no tienen no es mucho tiempo y aparte no hay en todos los estamentos públicos Por ejemplo los mediadores en los colegios no están a tiempo completo por lo que los niños que lo necesitan pasan varias horas aislados En Ceuta unas 15 personas son sordociegas en España unas 6.000 Después de reconocer la sordoceguera como discapacidad específica desde esta entidad quieren contar con un censo a nivel nacional para saber dónde se encuentran estas personas El comandante general de Ceuta Luis Cebrián Calvonel ha presidido el acto institucional de celebración de la patrona de la sanidad militar Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Se dio lectura a una semblanza sobre la patrona imagen original del siglo X y a continuación se impusieron las condecoraciones de la Real Orden de San Hermenegildo El coronel jefe de todo el personal sanitario aludió al año de desafíos que han afrontado destacando también los trabajos de apoyo y adiestramiento al personal de enfermería de las diversas unidades Nos corresponde ahora a nosotros médicos, enfermeros psicólogos farmacéuticos odontólogos veterinarios y sanitarios miembros del cuerpo de sanidad militar en el ejército de tierra afrontar los trabajos de apoyo sanitario a las actividades de instrucción y adiestramiento peritaciones reconocimientos médicos y psicológicos reconocimientos de conductores control y seguimiento de bajas control de aguas alimentos sanidad ambiental en un trabajo la más de las veces callado y poco visible pero sin duda fundamental para mantener la operatividad de nuestras unidades acabó el acto con vivas al rey a Ceuta y a la sanidad militar dándose por finalizado el acto al que siguió una copa de vino para el personal militar ahí asistente La Asociación Fotográfica Miradas ha expuesto en el paseo del Rebellín las fotos correspondientes a la muestra por una foto en la calle que este año alcanza su cuarta edición se combinan las fotografías de la pasada edición con la actual que ha superado el récord de participación Para nosotros siempre es un reto volver a batir el récord del número de fotos presentadas del año anterior tenemos que decir que este año otra vez la hemos batido con 66 fotografías más hay alrededor de unas 200 más de 200 fotografías presentadas de autores tanto de Ceuta como distintas partes de España de la geografía española y en el extranjero también Una muestra que ha estado abierta a cualquier aficionado a la fotografía y que permanece expuesta hasta las 9 de la noche Aquí no hay ningún tipo de requisito solamente que te guste la fotografía y que mandes una fotografía a la asociación que pagues el módico precio de 2 euros que es lo que cuesta la impresión de la fotografía y que después si quieres nos la pides te la mandamos si estás aquí a recogerla vienes a las 9 de la noche y te la llevas Entre las instantáneas colgadas se pueden apreciar desde fotografías de aficionados a fotografías de reconocidos profesionales como la recientemente premiada en la Bienal Internacional FIAP obra del socio fundador de Miradas Carlos Larios La idea de este año como ya hicimos el año pasado es llevarla a las barriadas entonces a partir de septiembre intentaremos empezar por las barriadas para que conozcan también esta actividad La intención es empezar por la barriada Príncipe Alfonso y seguir por Benzú Con las noticias más destacadas del viernes finalizamos nuestro recorrido a la semana El presidente ha recorrido la obra de los aledaños de Gran Vía esto es Plaza de África y Jáudenes para ver en situ el estado de la obra El objetivo es conocer cómo se encuentran y si podrían sufrir algún retraso A raíz de esta visita y de la reunión que van a tener con Traxa en la próxima semana pues vamos a llevar al Consejo de Gobierno del próximo viernes un estado de situación un balance para saber cómo se encuentra la obra qué le queda pendiente y cuándo va a estar terminado lo que le queda pendiente y si se produce algún retraso en relación con eso pues también justificar por qué se ha producido ese retraso Una vez conocido el informe el Ejecutivo se pondrá en contacto con la cofradía de África para analizar cómo podrían afectar las obras a la ofrenda floral y procesión de agosto así como con los comerciantes de Jáudenes para abordar la posible repercusión en su actividad pero este informe también recogerá el estado de situación de otras obras de la ciudad Sí, está ahí Claudio Vázquez está el puente sobre Arroyo Paneque que está prácticamente no ha empezado pero empezará próximamente está la pasarela de Miramar está el ascensor del Chorrillo está la urbanización del puerto está la urbanización del ferrocarril está el polideportivo Díaz Flor es decir que hay un conjunto de obras de envergadura que también conviene ahora que empezamos una nueva etapa ahora que se inicia la legislatura pues conocer claramente cuáles son los tiempos previstos El presidente de la ciudad declarará en calidad de investigado el próximo 17 de septiembre a las 12 de la mañana para responder de la denuncia que el pasado abril presentó el PSOE contraer y otros exconsejeros por presunta prevaricación y malversación por la incorporación hace 10 años de un ingeniero a la administración local y estoy tranquilo porque esta es la primera vez que vamos a tener la oportunidad de poder transmitirle a su señoría y al fiscal en que han consistido de verdad los hechos denunciados porque tanto su señoría como el fiscal en estos momentos la única información que tienen es la denuncia y nosotros vamos a demostrar con nuestra comparecencia y con los documentos que vamos a aportar que la denuncia no tiene ningún fundamento que los hechos denunciados son inciertos La denuncia se cursó también contra los exconsejeros de Fomento y Medio Ambiente el exgerente de Ascensa el interventor la secretaria general de la asamblea así como el propio ingeniero de caminos Juan Vivas ha defendido la estructura de su gobierno y la facultad que tiene la ciudad autónoma para autoorganizarse Si comparamos nuestra estructura administrativa con la de cualquier autonomía creo que nadie puede decir que nuestra estructura administrativa nuestra estructura de órganos de gobierno perdón es excesiva creo que todo lo contrario Así ha recordado que cuenta con un consejero menos que en la anterior legislatura y que solo ha aumentado el número de direcciones generales en tres pero debido a la trascendencia de las competencias que ostentan como por ejemplo las siguientes O alguien puede dudar que no es conveniente tener una dirección generada una dirección general perdón dedicada estrictamente a evaluar atender y dar respuesta a las necesidades de nuestras barriadas cuando resulta que en la anterior legislatura en cada pleno teníamos una propuesta relativa a una actuación determinada a llevar a cabo en barriadas O es que alguien puede negar que no es conveniente tener una dirección general dedicada a hacer un seguimiento también permanente continuado sostenible en el tiempo y también susceptible de una evaluación acerca de las construcciones ilegales Ha defendido además que uno de los directores generales no sea funcionario ya que además de estar contemplado en el reglamento este va a contar con la capacidad de proponer pero no de emitir informes de carácter preceptivo o vinculante una legislatura en la que Vivas quiere sobre todo diálogo en beneficio de la ciudad Yo me voy a empeñar en sacar esto adelante a base de diálogo de humildad de sensatez y de generosidad pero también lo vuelvo a decir si no puedo me retiraré si no puedo yo no voy a ser un obstáculo que perjudique la estabilidad o la gobernabilidad de Ceuta Con la presencia del presidente de la ciudad Juan Vivas autoridades civiles militares y religiosas el comandante general de Ceuta Luis Cebrián recibió de manos del vicario de la ciudad Francisco Jesús Fernández el bastón de mando en la Santa Catedral Desde el templo catedralicio Cebrián se dirigió a la iglesia de Santa María de África donde entregó el áleo a la alcaldesa perpetua y patrona de la ciudad Santa María de África para estampar su firma tras la rúbrica del vicario y de la hermana mayor de la cofradía de África en el libro de honor El bastón de mando fue portado por primera vez 14.415 por el gobernador de Ceuta Pedro de Meneses El poce ha publicado la convocatoria de los premios de excelencia académica en régimen de concurrencia competitiva El objeto es reconocer el esfuerzo y el talento de los mejores estudiantes en enseñanzas oficiales universitarias o artísticas superiores Los beneficiarios pueden ser españoles con residencia en Ceuta o de un estado miembro de la Unión Europea con residencia permanente en Ceuta y que hayan estado matriculados en enseñanzas oficiales en cualquier universidad del estado o en un centro superior de enseñanzas artísticas durante el curso 2018-19 La nota media mínima necesaria para solicitar el premio es un 8 en enseñanzas técnicas de ciclo corto y de ciclo largo y estudios de grado adscritos a la rama de conocimiento de la ingeniería y arquitectura un 8 también en enseñanzas artísticas superiores un 8 en estudios de medicina dobles titulaciones y simultaneidad de estudios y un 9 en el resto de estudios El importe total por el que se efectúa la presente convocatoria asciende a la cantidad de 10.000 euros se otorgarán tres premios uno de 6.000 otro de 3.000 y otro de 1.000 euros El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles contados a partir de este sábado Las solicitudes se podrán presentar presencialmente en la oficina de atención al ciudadano del registro general de la ciudad en el Ceuta Center o en los registros en Avenida de África y Barriada del Príncipe o de forma online a través de la sede electrónica de la ciudad de Ceuta Y ya nos vamos no sin antes desearles que estén pasando un buen fin de semana Gracias por estar ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!